A principios del siglo X y más en concreto en el año 904, el general Zhu Ben asaltó y destruyó Chang'an, la capital de los Tang. Tres años después trasladó la corte a Luongyang, mandó asesinar al emperador y ascendió al trono como primer gobernante de la dinastía Liang. ¿Qué tal estáis? Soy Carlos González y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre la historia de China. En los siguientes minutos abordaremos la situación de fragmentación política vivida por el gigante asiático tras la caída de los Tang. Algo más de tres siglos que comúnmente se conocen con el nombre del periodo de las cinco dinastías y los diez reinos. Como hemos comentado en la introducción, tras forzar el traslado de la capital a Luoyang y derrocar a los Tang, Zhu Ben se hizo con el poder proclamando la dinastía Liang posterior. Ahora bien, no todos los señores territoriales le reconocieron como máxima autoridad imperial. Es más, buena parte de ellos proclamaron su independencia. En primer lugar, analizaremos qué sucedió en el norte de China, para más adelante explicar la evolución política del sur. De entre ellos cabe destacar a Li Kunshu, quien tras derrotar a su rival en el norte de China, Liu Shoguan de los Yang, se proclamó emperador en el 923. La pugna por la dignidad imperial le llevó un enfrentamiento directo con los Liang posterior, a los que derrotó ese mismo año. De esta forma, Li Kunshu fundó la dinastía Tang posterior, reunificando toda la China septentrional bajo su mando. Sin embargo, tras una década donde la estabilidad volvió a reinar en la zona norte, el territorio de Sichuan se independizó en el 934 bajo los Shu posteriores. Dos años después, Shi Jin Tang se proclamó emperador con el nombre de Gaozu y derrotó a los Tang posteriores con la ayuda de un reino extranjero, el Imperio Kitán de Manchuria. Daba comienzo así la dinastía de los Jin posteriores. El nuevo emperador, además de prometerles un tributo anual, había hecho abundantes concesiones a sus aliados de Manchuria. Finalmente, el control del Imperio Kitán sobre la parte norte de China fue tan grande que en el 943 iniciaron la invasión, tomando la capital yin, Kaifeng, tres años después. Ahora bien, fueron incapaces de retener todas sus conquistas, por lo que un antiguo gobernador de los Tang, Li Zhiyuang, recuperó la capital imperial en el 947. Ese éxito le permitió proclamar la dinastía Han posterior. Sin embargo, solo cuatro años después, el general Gaobei ponía fin al gobierno de los Han posteriores, inaugurando la dinastía Zhou posterior. Su hijo y heredero, Chai Rong, logró derrotar la resistencia de los Han posteriores, que se habían aliado con el Imperio Kitán. Además, entre el 956 y el 958 inició una triunfalofensiva contra los Tang del sur, lo que le permitió gobernar todo el territorio al norte del río Yangtze. Ahora bien, la muerte sorprendió a Chai Rong, mientras emprendió una campaña victoriosa para arrebatar al Imperio Kitán los territorios cedidos en su día por los yin posteriores. A falta de un líder fuerte, el general Zhao Wanzhin se hizo con el poder en el 960, inaugurando la dinastía Song del Norte. Su heredero terminó por reunificar China en el 982, poniendo fin así al periodo de fragmentación política iniciado a principios de siglo. Pero, para explicar cómo fue posible la unificación de los Song, debemos comentar primero qué sucedió en la parte meridional de China en esos años. Poco tiempo después de la caída de los Tang, la situación en el sur era la siguiente. Los actuales territorios de Yangshu, Anhui y Yuanxi estaban en manos de los Wu. El reino Bué controlaba la mayor parte de la provincia de Seijiang. Fu Yang era gobernado por los Ming. Los Han meridionales, por su parte, tenían Canton. Unang estaba bajo el dominio de los Shu. El reino Yin Yang tenía la actual provincia de Hubei y Sichuan estaba en manos de los Shu anteriores. Y, como sabemos por lo dicho anteriormente, en el 925 este último territorio pasó a formar parte del norte bajo los Tang posteriores. Sin embargo, poco después recuperó su independencia con los Shu posteriores. Además, en el 937 los Wu fueron reemplazados por los Tang meridionales. Precisamente estos últimos se convirtieron en la potencia predominante de la zona sur al conquistar a los Ming en el 945 y a los Shu en el 951. Fortalecimiento que no impidió, como también hemos comentado antes, su derrota frente a los Tang posteriores en el 958, lo que les obligó a renunciar a los territorios al norte del Yangtze. Esa primera victoria del norte sobre el sur no fue más que un anuncio de lo que vendría después, ya que la dinastía Song una vez asentado su poder se lanzó a la conquista de los reinos meridionales, poniendo fin al periodo de las cinco dinastías y los diez reinos a finales del siglo X. Si algo caracterizó al gobierno de los Song fue el espectacular desarrollo del comercio, que vino acompañado de un llamativo auge de las ciudades. De hecho, en gran medida acaba a hablar de un gran imperio comercial, donde el movimiento de personas y el uso del dinero eran fenómenos cotidianos. También se desarrolló un avanzado sistema tributario y, sin lugar a dudas, fue una época de esplendor cultural. Ahora bien, la nueva dinastía no terminó de lograr un control efectivo del territorio, teniendo que renunciar al norte en el 1127 como consecuencia de la irrupción de la dinastía Yin. Anteriormente, en el 982, también habían perdido el noroeste, donde los Tanguz fundaron la dinastía Xia Occidental en las regiones de Gansu y Ningxia. A todo esto hemos de añadir la aparición en el noreste, a cargo de los Kitang, de la dinastía Liao en el 907. En un primer momento, la capital de los Song se mantuvo en Kaifen, situada en la actual provincia de Henang. Sin embargo, como consecuencia de la derrota ante los Yin, se trasladó a Han Shou en el 1127. Desde allí se iniciaron, sin éxito, varios intentos de recuperar los territorios perdidos del norte. El cambio de la corte nos permite distinguir dos periodos, el de los Song del Norte, del 960 al 1127, y el de los Song del Sur, del 1127 al 1279. Esta última fecha marca el final de la dinastía, que se produjo tras la conquista de China por parte de los mongoles. Pues con el final de los Song lo vamos a dejar. Vienen los mongoles y viene la dinastía Yuan de la mano de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Os emplazo a verlo en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!